¡Hey TOFOL Taker! ¿Pura vida? ¿Cómo andan? Soy Sander Dwarfi, desde Rio de Janeiro, Brasil. Llevo más de 10 años ayudando a estudiantes y profesores brasileños aquí en Brasil, igual en otras partes del mundo, con una preparación exitosa para el TOFOL. Hace un buen rato, vengo buscando el momento adecuado para grabar ese video y hoy quisiera presentarme a ti de otras partes de Sudamérica, América Central e incluso a estudiantes de TOFOL que viven en Canadá, en los Estados Unidos, en Europa y igual en otras regiones. Bueno, sé que muchos de ustedes han estado aquí por un buen tiempo y creo que jamás me presenté apropiadamente por este medio. Soy originalmente de Rio de Janeiro, Brasil. Soy profesor de inglés, graduado en lengua española y por encima de cualquier otra cosa, tengo dos hijas preciosas, Manu y Laura, que han sido siempre mis grandes inspiraciones para hacer y hacer mejor cada día. Por supuesto, igual que alguno de ustedes, ellas también están aprendiendo el inglés. Bueno, comencé a dar clases en un instituto de idioma divino en donde había aprendido el inglés y el español, en la vecina en donde vivía cuando era más joven. Bien, comencé a laborar en la época que fui a Inglaterra para un intercambio cultural inolvidable cuando tenía 17 años nada más. Muy bien, fui a la universidad, me gradué, hice montones de cursos para mi desarrollo personal, académico y profesional, trabajé en los principales institutos de idioma de Rio, conocí a las personas que más me inspiraron a progresar en la vida y, ¿sabes? Aprendí poco a poco a trabajar de una manera diferente. En resumen, en 2016 fundé TOEFL Success y sigo ayudando a estudiantes y profesores de inglés con una preparación exitosa para el TOEFL, pero eso es algo para un otro video que igual voy a subir aquí pronto. Muy emocionado de hablarte hoy. Saludos desde mi soleado río esta tarde, ve lejos e incluso más allá. Ah, go further and beyond.